La Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa inició este lunes 27 de abril su nuevo programa Bienestar en Casa con el hashtag Yo me quedo en casa. Bienestar en Casa es un programa que incluye actividades y rutinas para fortalecer la salud física, mental y emocional de las personas que se encuentran en sus hogares por la contingencia sanitaria. Nos van a traer beneficios para ahorita que estamos más tiempo en casa, tener más actividad, pero de una manera más positiva, o sea, hacer ejercicio con dinámicas, con instructores especializados, es el maestro Ricardo que nos apoya siempre en las pausas activas, Marisa Cuevas, Cristina Chávez. Este nuevo programa compartió la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, la licenciada Patricia Guadalupe Corrales de Guerra, se apega a las disposiciones dadas por las autoridades de salud federales, estatales y municipales, por lo que dichas actividades están siendo transmitidas en vivo los días lunes, miércoles y viernes a las 10 horas por Radio Universidad y por su página oficial de Facebook, Diagonal Bienestar Universitario Guas. Y seguir contribuyendo a un bienestar general dentro y fuera de la universidad. Y esto pues es gracias al apoyo que siempre nos ha brindado nuestro rector, el doctor Juan Borrojo Guerraliera, el área de comunicación social, que son ustedes clave para nosotros, Radio Guas, también, o sea, un agradecimiento enorme porque siempre nos han apoyado en las propuestas y el apoyo que siempre les hemos pedido. Y pues de manera conjunta, Radio Guas, vocación y bienestar, vamos a estar haciendo esas actividades. Este lunes, la programación comenzó con el tema Diseñando rutinas diarias saludables y el miércoles 29 se abordará festejando a los niños en casa con motivo del Día del Niño para concluir con pros y contras de trabajar en casa el viernes 1 de mayo. Invito a toda la comunidad universitaria y a la población en general este día lunes 27 de abril a las 10 de la mañana por Radio Universidad y en nuestras redes sociales a una serie de actividades que hemos diseñado para ustedes. El día lunes tendremos Bienestar de Movimiento, el miércoles serán Valores en Casa y el día viernes vamos con el programa Piensa Positivo. No lo olvides, te esperamos. Con imágenes de comunicación social, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina.